38.33 empezó, la pusió 18.15, para que estén todos, Martín De Michelis, buscame, buscame Luquita cuando el alto parlante nombró a De Michelis, entonces, primero el equipo visitante, después el local, los titulares, los suplentes, De Michelis y aplauso, antes lo reputaban, bueno, lo aplaudieron, acto seguido, el video, el toque del video, pará, pará que entran los novios y les ponemos el video, nos entra Nacho con Daniela y los besos y las fotos cuando eran novios y se conocieron, zapando en Punta del Este con el atardecer en Solana, dice Iveta tocando ahí, Iveta ahí con un trago, ¿viste? Entonces, los momentos más emotivos de De Michelis en este año y medio en River, y De Michelis llorando, y Evangelina, y él alcanza pelota, y Micho que de lágrima fácil también, y Micho que lloraba y lloraba, y levantaba la copa, bueno, después de partido, que además, que era lo único que no se podía armar demasiado. Sí, ahí la wedding planner, correte, acá wedding planner, correte, porque bueno, esto ya le toca a Micho y a los jugadores, y bueno, y justamente la parte que le tocaba a Micho fue lo único y le salió mal, porque si bien River ganó, fue horrible allá, Nacho. Sí, 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 sí. Después, 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 después si bien lo analizamos bien. Claro, después, pero viendo los cortes, River se suele hacer un gol solo, pero Damonte no, no, no. Ni siquiera se acercaba. No, no, ayer no, a ver, Armani, no sé para qué fue, ayer Armani lo llevó en el pedo, pero lo llevó en el pedo en serio, porque si ayer jugaba sin arquero, River ganaba igual. Sí, sí. O no perdía. Porque no tenían la pelota ni para patear en mitad de cancha, los chicos de Sarmiento. Bueno, la única parte que no le correspondía a la wedding planner, es la que para mí salió mal, no entendí nada. Ahora, el 5 Craneviter, Simón de 8, pediste a Vareiro y poné doble nube a Roberto. La verdad, te digo, Micho, un quilombo, tené un quilombo en la cabeza, Micho. Viendo jugar al equipo, está bien echado de Michelis, con dolor, porque es un buen tipo, porque tiene una familia divina, porque conozco a su representante, Lucas de Vicente, que es un fenómeno, es un crack, conocí a Adrián, su papá, otro fenómeno. Conozco a Maxi, el hermano, familia divina, a la mamá de los... Son todos divinos. Sí, sí. Pero los quiero en serio, son mis amigos. Pero no da pie con bola el equipo. No da pie con bola. Tenés a Borja, que es el mejor... Hoy, si no es el mejor jugador de campeonato, pega el palo, Borja. Determinante, el goleador. Goleador. Mete los últimos ocho goles de de River. A ver, no hace falta ser muy cráneo. Si vos tenés al colibri que te metió los últimos ocho goles del equipo, ¿qué hacés? Solari, tirale centro a Borja. Y vos, Solari. Pero pongo de doble nueve. Y después lo abrió. Después lo abrió. Sí, cuando faltaban veinte minutos. Después, poné, no sé, a su vi, abre, tenga. Tirale centro. No estaba en el banco, subí. Bueno. En su día, subí y tirale centro a Borja. No. Todos los juegos por adentro. Lanzini que quiere gambetear. Mastantono que quería hacer la jugada de Maradona y la terminó colgando en el ángulo. Crane Bitter quiere entrar gambeteando. Todo al revés para mí. Todo al revés. Pero bueno, aparece el gol consagratorio de Mastantono. Para mí, si me permitís. O todavía no. Mastantono ayer ganó su primer ATP 250. Ya, pero ya ATP 250 es un montón, ¿eh? Bueno, pero. Por ahí pensé que me tirabas un challenge. No, bueno, un partido. Ganó el ATP de Buenos Aires. Ganó el ATP de Buenos Aires. Para ganar el Lanzo ya le falta. Sí. Para un Rolanda roto ya le falta. Lo que digo es, subió la expectativa con respecto a él mismo para el domingo que viene. Seguramente es un error mío, porque a lo mejor no lo tengo al PIB de divisiones inferiores. Yo no tenía pateando tiros libres. No, no, bueno, yo tampoco, ¿eh? Yo había pateado algunos. Pero ayer, pero ayer, tuvo, fue muy activo. Casi todos los tiros al arco que tuvo River fueron por Mastantono. Sí. Sí, y es más, se había perdido un gol de sobrepique antes. Un pase de Pablo Díaz. Una chance bastante clarita. Sí, sí, sí. Bastante clarita. Hoy se viralizó una foto, no sé a partir de quién o por qué, en la que Gallardo está dando indicaciones y él está detrás con una pelota como alcanza Barone. Me parece que tuvo un buen partido, es decir, ajá, bueno, a ver, de estos partidos. Fue el que más intentó. Que si Mastantono sigue creciendo y se convierte en un referente, vamos a decir. Para vos, ¿cómo lo va a utilizar o sacarle el jugo Gallardo a Mastantono? Para mí de a poquito. 15, 20 minutos. Mirá, yo creo que Mastantono. Por lo menos en la Libertadores. Sí, en la Libertadores seguro. En torno local, por ahí le da la titularidad. Yo soy que para mí el que va a jugar menos minutos con Gallardo es Echeverri. Diablito. Sí. ¿Por qué? Si Gallardo finalmente firma. Sí, si se arregla todo esta noche. Me parece que el carácter de Mastantono, si bien, a ver, estamos hablando que le falta. Ganó su bate en P2. No estoy diciendo que no, que no existe, solo que. Ah, primer tiempo, también, yo lo dije en la transmisión, perdió un montón de pelotas. Sí, obvio, obvio. Juega para atrás. No, no, no es que todavía no hay Maradona. No, 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 por eso digo, tuvo mucha participación y en toda la participación hay dos pase gol, el tiro libre y algunos tiros de la cual. Dos paseó la Borja. Claro. Y después, bueno, la situación es el sobrepique y un par de remates en el primer tiempo. Un par de remates en el primer tiempo que conjura tranquilamente el arquero. Hay otra muy buena en el segundo tiempo que entra por la derecha, engancha y la cruza. Exactamente. Que ella también es muy buena. Exactamente, que va a pasar el control, perfila. Es un partido progreso. Yo lo que valoro es, a ver, que un pibe de 16 años pida tanto la pelota y se ponga tanto el equipo al hombro. A mí me parece. Porque la verdad, vos tenés 16 pirulo, está jugando en Monumental con 90 mil personas. La primera o segunda que no te salen, que ayer no le salieron, y por ahí te apichonás. Bueno. No le pedís más, te escondés. Y el pibe no. A mí me parece que ese carácter que tiene más tanto o no, Diablito todavía no lo tiene tan desarrollado. Puede ser, puede ser. A mí me pareció ver que a Diablito lo levantan en pala y Diablito siente los golpes un poquito más. Claro. Bueno, entonces, listo, el tiro libre de Mastantuono. Modo Messi. Gana River. Modo Messi. Un poquito de colaboración del arquero. Acota, que hasta ahí había sido figura. Y aparece la wedding planner otra vez en acción. Y aparece la wedding planner, entonces, sale de Michelli, beso con Brito, aparece el Beto. ¿Viste? ¿Dónde lo sacan? Y la wedding planner estaba en todo. Y le da un beso al Beto Alonso, y le da un beso al Pato Filiol. Y viste, era una cosa maravillosa. Lo de la wedding planner de River ayer fue espectacular porque nos preparamos toda la semana, los titulares de locales de televisión. El domingo más difícil del descenso para acá. El trauma del... Va a hablar el monumental. Cabildo abierto. Se viene otro hall como el de Pellegrini. Y el sábado. Brito, para mí una maniobra brillante. Le dice Martín, hasta acá llegamos. Voy por el muñeco. Y ayer estaban todos anestesiados. Salvo faltando media hora cantaban movete, arriba movete. Todo se anestesiado. Había una situación de decir, bueno, dale. Yo entiendo, Sarmiento viene a jugar con línea de seis, viene a jugar a que se juegue lo menos posible. Está entendible, está adentro. Vale. Obvio. Es re grave. ¿Ves el equipo que tiene? Igual es fútbol, no te podés animar un poquito más. Es deporte. Bueno, está bien, pero vale jugar a que se juegue poco. En cancha venía. Imagínate, Sarmiento venía de ganar la Racing. Sí. Y llevó a River hasta el minuto 87, eh. Lo llevó hasta el 87. Y el pibe, digo, fue un gol de tiro libre. No importa que lo haya hecho. Eh, la cuelga de un ángulo. Era casi la única forma, o tal vez en un rebote. Sí, alguna que le quede a Borja. O que le pegue en la mano a alguien y se arme un penal. Porque vea, Sarmiento jugó con línea de seis. Sí, sí, sí. Cuando entró a Roncalia se hizo. Tenía. Entonces, más los cuatro o cinco que le metí a River, en una de esas se armaba un flipper y la pata le daba en la mano a alguien. Pero no había forma de abrirlo ayer, eh. Bueno, entonces, lo primero que quería decir era, felicito a la wedding planner, armó una fiesta espectacular. Bueno, yo entiendo. Yo soy River y le digo, sí, wedding planner, ¿cuánto vale lo tuyo? ¿10 mil dólares? Y le pago los 10 mil dólares. Toma, la verdad, me armaste una fiesta. Yo entiendo. La gente se fue contenta con el souvenir que era Micho llorando con Eva. Se fue todo contento. Yo entiendo que algunas personas puedan comprender o solamente estén acostumbradas a que un cambio de técnico se dé en una estación de servicio. Ah, pero. Ah, vení con la chicana. No, 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 no. Tenías el, tenías el machete abajo del poncho. Yo digo. Tan bonito que te haces. Puede. Ve que sos malo, eh. No. Pero puede que alguien suponga. Abajo de la pelada y los santoquitos rosas hay un HP, eh. En el, a ver, todo lo que ocurrió ayer dejó el mar calmo. Sí. Dejó el mar, viste que está la brava y la mansa en Punta del Este. Sí. ¿Qué te gusta la brava? A mí la brava. La brava, a mí también. Pero. A mí la mansa. Lo dejó, bueno, lo dejó manso. Lo dejó manso. ¿Hizo bien de Michellis en aceptar de dirigir? Muchos ya por orgullo tendría que haber seguido. Yo creo que todo lo que se hizo ayer, después veremos. Sí. Porque más adelante, después, tal vez se te caiga algún trapito que no quedó al sol. Sí. Pero, a ver, llegado el caso, después veremos qué tan sincero fue todo. Pero me parece que todo lo que ocurrió ayer es lo necesario para lo que se viene en River. Te olvidaste de algo. Con eso de la wedding plan. Sí. Debajo del saco la camiseta de River. Ah, la camiseta de River, la wedding plan. Ponerte la camiseta de River. No, por eso, todo, todo fantástico. Todo fantástico. ¿Puede volver de Michellis arriba en el futuro? Claro, por supuesto. Sí. Bueno, a ver, lo que trascendió, bueno, hoy nos informaba nuestro compañero Germán García Grova. Sí. Esta cuestión es la charla de, si te echa la gente no puede volver más. Si lo cortamos acá, a ver, como estuvo agradecido, agradeció al presidente, al vicepresidente, al vicepresidente segundo, a Francesco, a Leaponcio, a la gente. Habló, no ninguneó a Gallardo. Esto es como te dicen, te vas de un laburo y te dicen, no hagas juicio, Nacho, así podés volver. Ándate bien. Así podés volver. Y probablemente, no sabemos, en una corta etapa, tal vez no, pero tal vez más adelante. Gol de Argentinos, Walter. Bueno, lo anularon. Lo anularon, mirá. Estaba en Opsay Romero cuando recibe la pelota antes de pincharla. Maxi Romero. Maxi Romero terminaron anulando el gol. ¿Cómo están los Romero? Porque Brian Romero metió el para Vélez. Exacto. Decime mutuamente. 50 y 50. Yo digo Gallardo necesita más a River. Porque Gallardo está herido. Está herido. Viene de un laburo que lo echaron. Sí, claro. Es el tipo que te pateó la novia. Es el pibe que la novia lo pateó y cuando se va a levantar otra y le invita a salir, está medio inseguro, ¿viste? Porque, y bueno, recién me, 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 me largaron. Me dejaron. Gallardo está herido. El árabe le dijo, Tomás, llévatelo de ese palo, pero no te quiero más acá. Acá no te quiero más. Chau. Tómatela. Entonces, entre los ocho años y medio que estuvo en River y el año y medio que pasó entre el descanso y Arabia, pasaron diez años. Y aunque, ya me la reconocieron, el Tali, Barreto, lo discutíamos acá encendidamente, Gallardo no entró en el gran mundo de Europa. Cuando hablo del gran mundo, hablo de Chelsea, de Bayern, de Inter, de Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Atlético de Madrid también, porque juega la Champions de los años y puede ganar campeonato. Porque no quiso ser inferiores. Bueno. Claramente. Por lo que sea. La potencia no lo llama. No, no entró porque no quiso ser inferiores. Entonces, en la elite de Europa tiene la puerta cerrada. En la selección tiene la puerta cerrada porque Caloni es un fenómeno. Bueno. Acá le pregunté a la gente, me dijeron que era mejor que Bilardo y que Menotti. Entonces, ¿dónde va a relanzar su carrera Gallardo si no es en River para demostrar que sigue siendo el mejor técnico argentino del mundo? En River. En River. Yo no le veo otra gran oportunidad de no ser River. Podrá ir a ganar veinte palos a China. Podrá ir a ganar, no sé, quince palos a Qatar. Podrá tener alguna oportunidad en Brasil. Pero algo grosso, 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 como River, selección o un importante Europa, es River. Su oportunidad para la revancha. En cambio, River, para mí, que obviamente está muy bien buscado Napoleón porque esto es como cuando Macri no le renueva a Tavares para ir a buscar a Macri, a Bianchi. Macri quería que sea el campeón con Tavares. Ahora, Tavares pierde el campeonato de la Avellaneda y tiene que ir con el caballo cansado a buscar a Bianchi. Yo creo que en River pasa lo mismo, le hubiese encantado que de Michele ganen a Libertadores. La realidad es que no da garantía. ¿Qué es lo seguro? El muñeco, lo vamos a buscar. Pero si iban a buscar a Crespo o si iban a buscar a Coudet, ¿qué? ¿No podían levantar al equipo? Crespo, Coudet y pelear a Libertadores. Para mí, sí. Ahora, Gallardo, Donoce en River, ¿dónde levantaba su carrera? Después del despido de Ali Tijal. Hay algo coyuntural que también pone a Gallardo en Argentina. Lo primero que lo pone en la Argentina es que le pongo una patada en el culo en Arabia. Está bien. Bueno, bueno. Lo primero. Que le dijeron chau, no va más. Porque yo entiendo lo que vos decís que tiene que ver con el tema de salud de su papá. De salud de su papá. Hay un tema coyuntural que lo pone en Argentina. A ver, esto que decir es contrafáctico porque no sabemos si él no se hubiese ido, no lo hubiesen sacado del Ali Tijal, si a partir de la situación de su papá hubiese vuelto. Pero por eso te digo, no sabemos. Lo que sí está claro es que ante la pregunta de Totti, hoy River necesita más de Gallardo que Gallardo de River. Por un montón de situaciones. Primero, hoy, sacando a Coudet, no hay entrenador libre que tome el barco ya. Bueno, está bien, pero podés hacer gestiones. Me parece, Sebastián, yo lo respeto mucho, pero no sé si... Él me dijo una vez que las presiones son iguales en todos lados y lo pregunta acá. Pero, viste, él se pone loco en el banco. Y no sé si River está para un BKSS en este momento. Te voy a decir una cosa. River, a priori, es favorito en la serie con talleres. Para muchos o para la mayoría. Sí, para mí es favorito. 55 o 45. A priori, ni por juego, no. ¿Eh? Por juego, no. A priori, ponele. Por camiseta, nada más. Está bien, por lo que fuere. Ahora, si Gallardo queda eliminado con talleres, Gallardo tiene espaldas para bancarse la eliminación. Si viene otro entrenador, sea quien fuere y queda eliminado con talleres... Discrepo. Hoy, hoy... Discrepo. No, no. En eso te da razón. No. En eso te da razón. No, porque estás a 15 días, no te vas a cuatro meses. En eso te da razón en algo. River queda en la revancha, ¿qué día es? El veinti... Tres. No, la semana del veintitrés. El catorce y veintiuno. El veintiuno. El veintiuno. Bueno, el veintiuno. River queda fuera de Talleres Monumental. Con Gallardo, la gente se va gritando. Muñe, Muñe. Como gritaron todo el veintiuno. Que partían todo lo que jugaban. Todo lo que jugaban perdían. Venía Tigre, te eliminaba la Copa de la Liga. En serio, Muñe, Muñe. Venía Vélez, te eliminaba la Copa de la Libertadores. Muñe. Perdía con boca. Muñe. La verdad, lo amaban tanto que pierden y gritan por el Muñeco. River con Gallardo. Pierde con Talleres. Silencio. La expectativa. Nadie dice nada. Yo creo que con otro técnico. Con otro técnico, alguna puteadita buena. Alguna puteadita, pero no. Alguna puteadita buena. Pero no al lugar. No al lugar, porque no tenés tiempo de laburo. ¿Cuánto faltan? Faltan veinte días. Entonces nos sumas, hermano. Si no le podés, si en tres semanas no podés saber un equipo para Talleres, nos sumas. Cualquier entrenador. ¿Quién te garantiza, Walter, que va a pasar? Por eso van a buscar a Gallardo. Por eso van a buscar a Gallardo. No, están viendo el punto. Pero no sé si están así que otro técnico tendría que renunciar porque no pasa. Joven 50 y 50. Zafarian dice que River necesita más a Gallardo. Yo que Gallardo necesita más a River. ¿Vos qué decís, Nachito? Me interesa especialmente tu opinión como el especialista en River del programa. Hoy River necesita a Gallardo y a Gallardo le viene bien River. No lo necesita River Gallardo. ¿Te parece que River? Todo cierra. ¿Lo decís como si River fuese poca cosa? No, no, no. No, digo. Le viene bien. Sí, dale. Dame una milanesita esta noche. No, no, no. Le viene bien. No sé si Gallardo necesita a River. En términos de revancha. Yo creo que el muñeco orido necesita a River. Está bien, pero para demostrar que sigue siendo el uno. Pero en términos de revancha podría irse a dirigir a Estados Unidos. Si es por eso. Es una revancha a Estados Unidos. Bueno, está bien, pero para vos. Pero espera, revancha de Alitijad, recontra. MLS contra la Liga de Arabia, recontra revancha. Pero sigue siendo ostracismo. Bueno, está bien. Es ostracismo por ostracismo. Es como decir, che, pero pará, ¿vos querés el mejor? Esto es lo que te da. Te llama Alitijad y el Columbus Crew. A un tipo que a mí me decían los mejores periodistas de la Argentina, ¿eh? Mi amigo el pollo. El mejor técnico del mundo, me decía mi amigo el pollo. Sí, es competitivo. Cuando laburamos juntos. Sí, es competitivo. Y lo único, y lo único que le da al mejor del mundo es que lo llamen Alitijad y Columbus Crews. Bueno, pero pará, no somos. No era el mejor del mundo. Ah, no. Que vos quieras. ¿Cómo es el Timber? No, bueno, sí. Orlando, no, el Portland Timberland, no sé qué. Justin Timberland. Bueno, lo podés llamar el Inter Miami. Si Martino va a la selección de Estados Unidos. Ahora, sí tiene Gallardo, algo que tienen pocos. Es competitivo al máximo. Bueno. No porque el resto no lo sea. A ver, la contratación de Gallardo es un CEO futbolístico. Gallardo no es un técnico solamente, es un CEO futbolístico. Che, es alguien que te va a manejar todo el fútbol. Claro. Todo el fútbol. Muy bien dicho, la palabra, utiliza la palabra CEO. De hecho, Toti, el predio que River tiene en Ezeiza, que es una maravilla. Está diseñado porque Gallardo es casi un mentor de ese predio. De cada cancha, de cada vestuario, de cada lugar por donde recorres. Bárbaro. Ahora me contás qué tenés, ¿sí? Del minuto a minuto de River. Yo también tengo información y estoy esperando más información. Ahora, a las 21.42, ¿cómo van los partidos, Walter? Bueno.